Difundíamos un flyer, un afiche, como se lo quiera llamar, con respecto a este taller presencial para dejar de fumar, que va a comenzar el miércoles 24 de abril. Y también les anunciábamos que vamos a estar charlando aquí, en el programa, con el doctor Federico Valdoma, quien va a llevar, ahí lo tienen ustedes, taller presencial para dejar de fumar, entrevista individual de admisión sin cargo, ocho encuentros presenciales, miércoles 24 de abril comienza, de 19.30 a 21, con una frecuencia semanal, en el auditorio del círculo médico con cupos limitados. Bueno, y después la información con respecto a cómo inscribirse, obtener información e inscribirse. Bueno, pero vamos a hablar con quien está a cargo de ese taller, el doctor Federico Valdoma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Un gusto. Igualmente, igualmente. Gracias por invitarme. Bueno, contanos de que, si bien el taller, obviamente, el título no dice, pero contame cuál es, cómo encarás en este caso, ¿no? Porque ha habido muchos intentos de que la gente deje de fumar, ¿no? Claro, es una tarea permanente. Bueno, yo siempre digo que dejar de fumar no es fácil. Vos te debes acordar que había un libro en la década del 80 famoso que se llamaba Dejar de fumar es fácil si uno sabe cómo. Exactamente, sí. Nunca lo leí porque me pareció muy, muy, muy incorrecto el título. Después me han comentado algunas cosas y parece que la información de adentro está muy bien. Estaba buena. Pero yo considero en mi experiencia, en mi experiencia personal, para dejar de fumar y también de acompañar gente ya muchos años, que dejar de fumar es súper difícil. Hay un porcentaje de la población chiquita, algo así como uno de cada 20, el 5% de fumadores que se les dice tener que dejar de fumar porque te hace mal o ven una figura en la cajita de cigarrillo y dejan inmediatamente sin problema. El resto tienen enormes dificultades para dejar de fumar. Una adicción de las más fuertes, de las más difíciles porque tiene su propio mecanismo de acción, la nicotina, con una gran recompensa. La recompensa es muy rápida, entonces se crea una relación muy rápida entre la pitada y la recompensa neurobiológica. Entonces dejar de fumar es un desafío difícil. Y entonces hace falta un tratamiento profundo, un acompañamiento importante donde hay cosas que hay que aprender. Esto que dicen muchas veces los sistemas de libros, de audiolibros, de videos. Hay muchas nociones que hace falta saber. Pero también hay veces que hay que... Somos adictos por dos grandes mecanismos. Uno es por el biológico, por esto que decía recién, que hay singularidades, hay gente que tiene mucha mayor cantidad, densidad de receptores y otros menos. Y muchas veces somos adictos por cuestiones relacionadas con nuestra identidad, con nuestra historia, por nuestro papá que fumaba, por aquel grupo de amigos, a dónde nos lleva. Y bueno, y eso hay que trabajarlo. Y dentro de los engaños que tiene la sustancia de la nicotina, la nicotina nos hace sentir muchas cosas que no son. Una increíble, rarísimo, pero la gente lo dice y todo el que fumó lo dice, es que el cigarrillo te hace sentir acompañado. Entonces dejar de fumar en grupo suple un poco esa especie de sensación de soledad, de vacío que genera la abstinencia. Ahora te pregunto, doctor, ¿vos fuiste fumador? Fui fumador. ¿Y cómo dejaste de fumar? Con un grupo, pero con mucha dificultad. Usé distinto, ya era médico, lo vivía con mucha vergüenza. Un médico que fuma. Mucho conflicto. Y yo incluso lo uso para decir, decir que el cigarrillo hace mal es importante, pero no alcanza, sino no habría médicos que fumen, porque los médicos fumen cosas terribles. Sí, sí, seguramente. Sin embargo, depende de la especialidad, hay varias especialidades que fuman o fumamos por encima de la media poblacional. Porque no alcanza con saber qué hace mal. Hacen falta otros recursos, otra motivación, otra ayuda muchas veces. Y entonces, ya siendo médico y con todo este conflicto, me costaba decirle a los pacientes que dejen de fumar. Sabía que les tenía que decir, pero me sentía mal, en falta. Cosa que le pasa no solamente a médicos, sino también a docentes, a papás, a referentes, de todo tipo. Bueno, probé distintos tratamientos, incluso farmacológicos. Sin resultado. Y en ese momento, bueno, conocí un grupo que en ese momento era online, de un médico argentino, el doctor Mas. Y me ayudó. Te dio resultado. Me dio resultado. Consistía en encontrar gente que estaba en la misma situación. Después yo conozco este método, que es un método de la salud pública española, que lo aplica en la atención primaria de la salud pública. Que consiste en ocho encuentros y en base a ese esqueleto, yo lo reformulé. Y en cada versión lo voy reformulando porque voy aprendiendo. Cuestiones relacionadas con el manejo del grupo, de la dinámica del grupo. Pero básicamente consiste en esto, en formar un grupo que tenga un sentido de pertenencia y una tarea común, con un sentido muy fuerte del trabajo en grupo. Y aprender cosas relacionadas con la generalidad del hábito de fumar y también con la singularidad de cada uno. Es increíble como cada nueva corte, cada nuevo grupo, se van repitiendo ciertos roles. Aparece el que se apura a dejar de fumar, que no se recomienda porque dejar de fumar muy al principio, bueno, te falta aprender las herramientas. Pero siempre hay alguno que quiere dejar primero. Viste que hay una, digamos, opiniones acerca, no, si vas a dejar de fumar, dejar de golpe. Sí. No fumás más, ¿no? Y otros dicen, no, eso es imposible porque la posibilidad de la recaída es mucho mayor en la primera opción. ¿Hay algo de cierto en eso? Sí. Están las dos posturas. Yo, digamos, soy muy, muy, muy cuidadoso de opinar respecto de los métodos para dejar de fumar porque todos ellos tienen un porcentaje de efectividad. Y si a vos te va a dar resultado ese, yo no te lo quiero quitar, digamos. Pero yo tengo mi firme opinión de cómo corresponde hacerlo. Correcto. Yo digo que dejar de fumar de a poco es una cuestión muy, muy técnica, que vos la conoces, pero para explicarla a lo mejor es un poco técnica. Cuando nosotros dejamos de fumar a cero, no fumamos más, los receptores se empiezan a meter para dentro de la neurona, se llama, se hibernan y dejan de pedir. Entonces, yo la paso mal, pero a los siete días la empiezo a pasar mejor, capitalizo ese malestar en que a los siete días me empiezan a pedir menos. Si yo voy fumando menos, estoy abstinente de la dosis que preciso, la estoy pasando mal y no capitalizo nada. De todas maneras, hay gente que no puede hacer este quiebre repentino y sí precisa como una adaptación. En el grupo lo que invitamos es, se sorprenden todos porque al principio la invitación es a tratar de no fumar menos, ni más, ni nada, sino tomar registro de cuánto uno fuma, que muchos se sorprenden, se asustan de lo que fuman, y también se asustan y se sorprenden de que no los invitamos a dejar de fumar el primer día. Pero sí les decimos que vayan para practicar declarando ambientes libres de humo. Por ejemplo, sumas. Acá no fumo. Puedo fumar todo el día, a lo mejor la misma cantidad de cigarrillos durante todo el día, pero acá no fumo. Incluso si alguno falla en dejar de fumar, que en todos los grupos uno no puede, tiene un porcentaje de efectividad, me llevo como premio consuelo que logré declarar un ambiente de mi vida libre de humo. Y eso ya es una ganancia. Doctor, ¿por qué hay...? Yo nunca fumé, está claro. Qué suerte. Sí, no, pero tuve un padre extremadamente fumador que falleció de una época. Y bueno, tal vez eso me sirvió como elemento para no hacerlo yo. Pero digo, ¿por qué después de comer hay tanta necesidad...? El fumador dice, es lo más duro, ¿no es cierto? Sí, de la frecuencia lo más popular, lo más difícil de dejar de fumar es el primero del día. El primero del día, porque uno lleva horas de abstinencia. De abstinencia, claro. Pero hay muchas, es una cuestión de neurotransmisores, hay muchas actividades después de las cuales nos da ganas de fumar. Una es comer. Son todas aquellas donde se produce una determinada liberación de neurotransmisores de recompensa, como comer, tomar bebidas, difusiones, alcohol o tener sexo, donde uno, el cerebro recibe una cierta recompensa y eso le genera un hambre de un poquito más de recompensa. Y después hay una cuestión conductual, donde relacionamos terminar de comer, porque en realidad cuando uno le pregunta a la gente, en el grupo trabajamos mucho, porque hay un concepto muy arraigado dentro del autoengaño del fumador, que es que al fumador le gusta fumar. Que eso lo desarmamos, lo desandamos totalmente, porque no hay nadie que no fume que considere, a diferencia, por ejemplo, del vino, donde hay bastante consenso en que, si uno tiene dificultades o no con la sustancia, hay consenso que es placentero, es rico en sí mismo, tiene características. El cigarrillo, para todo el que no fuma, es feo. Es una sustancia fea, tiene feo olor, la persona que la fuma tiene feo aliento, a pesar de que la publicidad lo transgredió un poquito en general, cuando vemos a alguien fumando nos parece algo feo. Sin embargo, el que fuma dice que le gusta fumar. Eso es por toda esta cuestión de neurotransmisores engañados, digamos, cuando yo pego la pitada y mi cerebro recibe serotonina, dopamina, noradrenalina, recompensa. Que son las sustancias del bienestar, digamos, ¿cierto? El bienestar, están puestas en la naturaleza para que yo haga acciones que me hagan sobrevivir y sobrevivir la especie. Es decir, yo las recibo cuando tengo placer. Exactamente. ¿Qué pasa con...? Otro fenómeno que yo he visto en muchos fumadores, incluido mi padre, es que finalmente dejaron de fumar y les causaba repulsión el que otro fumara. Mi padre pasaba a alguien por la vereda fumando y, ¿no es cierto? Claro. Bueno, existen todas las posibilidades. Hay algunos ex fumadores que les genera asco, repulsión, etc. Hay otros que como que si fumaran un poquito el humito les resulta atractivo. A ninguno les resulta indiferente. Indiferente, claro. Porque es una sustancia que lo ha tenido muy complicado. Y sí trabajamos en el grupo cómo ser un buen ex fumador. Porque hay muchos ex fumadores que se convierten en militantes. En cruzados, sí. Está bien en el sentido de como querer llevar su bienestar. Pero yo siempre digo, lo mejor es decir, yo estoy mejor sin fumar. Porque meterse con la situación del otro, el otro es una persona que tiene una dificultad para dejar de fumar. Entonces, el ex fumador que se pone pesado, es pesado y no logra resultado. Muchas veces también me preguntan, ¿qué hago con mi familiar que fuma y no está queriendo dejar de fumar? Lo anoto en el taller y no tiene sentido, no tiene resultado. Si hay una persona que sí tiene una motivación, pero le falta decisión, le falta el último empujoncito, le parece que no va a poder, con todo eso trabajamos perfecto. Es para eso. Ocho encuentros donde se trabaja, son de una hora y media, te identificás con tus compañeros que les pasan distintas cosas, o las mismas que a vos. Vamos viendo cómo lo hacemos y trabajamos. La única materia prima que tenemos, que necesitamos para trabajar, es una persona que quiera no fumar más. Sí, como muchas otras situaciones de la vida y de la medicina en particular. Si uno no tiene el deseo de luchar en contra de algo. ¿Quién fuma más, la mujer o el hombre? Bueno, ahí va y viene, va cambiando. Después, digamos, históricamente fumó muchísimo más el varón. Hubo un momento a partir de la década del 70 donde se empezó a igualar. Nunca se llegó a igualar del todo. Y después se desbalanceó de nuevo ahora en los últimos años. Fuman igual, en mi experiencia, en los grupos, yo tengo un poquito leve más de éxito con el varón. Con el varón. Ajá, mirá vos. Sí. La mujer tiene alguna dificultad más. Pero cada uno tiene su chance. O sea, yo cuando hago la entrevista personal, yo le aplico al candidato un cuestionario donde me da una probabilidad de éxito. Nunca se cumple. Nunca se cumple porque hay personas que algo les hace clic, que conocen a un compañero que les dice algo, que escuchan algo que les digo yo, que sienten que tienen la posibilidad y que lo logran más allá de cualquier cosa. Y otros que no. Sí, sí. Ahora, me quedo con algo que decías hace un rato, ¿no? Que uno también lo escucha con frecuencia. Que el cigarrillo es un compañero, ¿no? Es alguien que te, digamos... Qué increíble, ¿no? Una cosita, un aumento. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho mucha gente vuelve a fumar en un estado de estrés, de angustia, de soledad, ¿no? Ocurre. Porque muchísima gente deja de fumar, incluso muchos años, 10 años, y un día le pasa algo muy lindo o muy feo. Las historias que yo escucho son, estaba en las cataratas y flasheé que estaba en la propaganda de Kamen, no sé qué pasó, porque no se explica por qué motivo estar en un paisaje fascinante, te lleva a decirle a otro turista, me das un cigarrillo. O alguien les avisa que chocó un familiar, tuvo un traumatismo. Claro, una situación angustiante. Una situación angustiante. En cualquiera de los dos casos, defensas bajas, prendo un pucho, aparece ahí lo que llamamos fantasía de control. Cuando una persona fumaba y dejó de fumar, piensa que adquirió la habilidad de dejar de fumar. Y no. Para nada. Hay un montón de anécdotas de gente que dejó, por ejemplo, con facilidad o con dificultad hace años, recayó por una pitada en un partido de fútbol y quedó atrapado 15 años más. Es con alcohol. Exacto. Por eso, la invitación es la misma que al alcohólico. Para la persona que tiene dificultad con una sustancia, al alcohólico le decimos, ni un bombón de licor. No porque te prende la sustancia, te da la recompensa y de ahí no salís. Ya está. Con el cigarrillo, incluso, no es ponerse a ambientes de mucho humo, porque como es una sustancia que entra por las vías respiratorias, no tener contacto con él. No hay que jugar. No hay que jugar. Hay que cuidar mucho este valor que es haber logrado dejar de fumar. ¿Qué opinás de los cigarrillos electrónicos? Están prohibidos. Digamos, pareció ser una gran promesa con la idea de que hacía menos mal porque tenía menos sustancia. Desde el punto de vista respiratorio, rápidamente demostró que hace peor. Era peor. Sí, sí, sí. Por una serie de mecanismos, da una patología pulmonar más rápida, no necesariamente POC, sino otras. Y demostró su inutilidad como casi todas las sustancias inhaladas de nicotina. A diferencia de los suplementos de nicotina reales. Los parches, por ejemplo. Los parches, que son de venta libre. Y lo que hacemos en el curso es aprender a usarlos. Lo que hacemos es tratar de tener toda la herramienta más posible a la que uno pueda recurrir en el caso de necesitarlo. O sea que la cosa no es la presencia, sino la vía de ingreso, el problema. Exacto. No es que no es. Si hay una persona libre de humo, vos nunca fumaste o yo hace muchos, muchos años que no fumo. Yo me como un chicle y me aparece la gana de fumar. Pero en la persona que yo lo tengo que deshabituar, lo que hace el parche o el chicle es darle nicotina, bajarle mucho el síndrome de abstinencia. Que hay muchos sistemas de dejar de fumar que lo niegan el síndrome de abstinencia. Dicen, a partir de ahora no vas a sentir nada y dejas de fumar. ¿Mentira? No sé, sí. A alguno le pasa, a alguno le pasa, porque es muy sugestionable. Pero a la mayoría, ese porcentaje que dije antes, el 95, la pasa mal. Entonces, a eso lo ayuda la nicotina por otras vías. Pero tiene que ser una vía lenta donde yo reciba menos dosis y la desenganche, mi cerebro desenganche esta satisfacción de la abstinencia, digamos, de bajar la abstinencia. Pero la desenganche de la acción de pitar. De pitar, de llevar su cigarro en la boca. Exacto. Y entonces, ese desenganche hace que yo deje de tener la palabra recompensa. Yo, el fumador, siente una gran recompensa. Que al principio es algo agradable y después es solo alivio de la abstinencia. Bueno, te despido aquí. Recordemos entonces, esto es el 24 de abril, miércoles. El 24 de abril comienza, digamos. Pero yo tengo que tener un tiempo para hacer las entrevistas personales con cada uno de los candidatos. Toda la información está en el Instagram del Instituto del Diagnóstico. Que es Instituto del Diagnóstico. Ahí no solamente está toda la información, sino que pueden poner sus datos en un mensaje. Nosotros nos comunicamos. O si no, a través de los teléfonos del Instituto se comunican y les llamamos la información. Acá los tenemos. Vamos a ver si podemos mostrar el afiche con el que comenzábamos la nota. Un teléfono fijo. Ahí lo tenemos. 421-002. Ahí está. Y si no, un teléfono del número de WhatsApp, que es 3462-6406-95. Perfecto. Ahí está. Bien, doctor. Te agradezco mucho que hayas venido. Y la verdad que le comento algo fuera de micrófonos. Hablábamos sobre la cronobiología, porque lo veíamos a Golombek hablando sobre el uso horario. Te convoco para que otro día hablemos sobre eso. ¿Cómo no? Sobre el tema del insomnio, el tema de la melatonina. ¿Cómo no? Digamos, hay mi especialidad, que es la clínica médica. Se está nutriendo mucho de una disciplina bastante novedosa, que no conforma una especialidad médica, que es la medicina del estilo de vida. Siempre los médicos decimos, hay que decirle a los pacientes cómo cambiar su estilo de vida. Pero ahora hay como, con más fundamento y evidencia científica, una disciplina medicina del estilo de vida. Actividad física, alimentación, modificación de los tóxicos, de las adicciones. Y buen sueño. Muy importante, cada vez más y muy desconocido. Así que apasiona el tema. Te voy a invitar para charlar eso. Gracias, doctor. Muchas gracias a vos. Nos estamos reencontrando después de esta pausa en el tramo final de Fuera de Agenda. ¡Gracias!